Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 18 de febrero de 2024. Tema, Alma, Texto de Oro, Isaías Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Lectura alternada, Salmos Jehová es mi pastor, nada me faltará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Lección sermón Leeré de la Biblia Salmos Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación, cuyo dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lucas Y Jesús fue. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Marcos Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase. Y fue restablecido, y vio de lejos, y claramente a todos. Juan Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Isaías Si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Salmos Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja, porque el hombre es imagen de Dios. El alma tiene recursos infinitos con que bendecir a la humanidad, y alcanzaríamos la felicidad más fácilmente y la conservaríamos con mayor seguridad si la buscásemos en el alma. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. Pregunta ¿Cuáles son las exigencias de la ciencia del alma? Respuesta La primera exigencia de esta ciencia es No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mí es espíritu. Por lo tanto, el mandato significa esto. No tendrás ninguna inteligencia, ninguna vida, ninguna sustancia, ninguna verdad, ningún amor que no sea espiritual. La segunda es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debiera entenderse a fondo que todos los hombres tienen una sola mente, un solo Dios y Padre, una sola vida, verdad y amor. El género humano se perfeccionará en la medida en que se evidencie ese hecho, cesarán las guerras y se establecerá la verdadera hermandad del hombre. No teniendo otros dioses, no recurriendo a ninguna otra, sino a la únicamente perfecta para que le guíe, el hombre es la semejanza de Dios, puro y eterno, y tiene esa mente que estaba también en Cristo. La naturaleza superior del hombre no está gobernada por la inferior. Si lo estuviera, el orden de la sabiduría estaría invertido. Nuestros equivocados puntos de vista acerca de la vida ocultan la armonía eterna y producen los males de que nos quejamos. El hecho de que los mortales creen en leyes materiales y rechazan la ciencia de la mente no hace que la materialidad sea lo primero y la ley superior del alma lo postrero. Jamás pensaríais que para prevenir enfermedades pulmonares es mejor la franela que la mente que todo lo gobierna, si comprendierais la ciencia del ser. La mente divina mantiene todas las identidades, desde una brisna de hierba hasta una estrella, distintas y eternas. Las preguntas son ¿Cuáles son las identidades de Dios? ¿Qué es el alma? ¿Existe vida o alma en la cosa formada? Nada es real y eterno, nada es espíritu, sino Dios y su idea. El mal no tiene realidad. No es ni persona, ni lugar, ni cosa, sino simplemente una creencia, una ilusión del sentido material. La ciencia cristiana explica que toda causa y todo efecto son mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo de misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios, desenreda las ambigüedades entrelazadas de la existencia y libera el pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. La ciencia muestra que lo que se denomina materia es sólo el estado subjetivo de lo que la autora denomina mente mortal. La ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre, que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo, aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia y que el hombre está incluido en la no inteligencia. La mente no necesita depender de procedimientos educativos. Posee de por sí toda belleza y poesía y el poder de expresarlas. El espíritu, Dios, se oye cuando los sentidos guardan silencio. Todos somos capaces de hacer más de lo que hacemos. La influencia o acción del alma confiere libertad, lo cual explica los fenómenos de la improvisación y del fervor de labios incultos. A medida que el pensamiento humano cambie de un estado a otro, de dolor consciente a la consciente ausencia de dolor, del pesar a la alegría, del temor a la esperanza y de la fe a la comprensión, la manifestación visible será finalmente el hombre gobernado por el alma y no por el sentido material. Al reflejar el gobierno de Dios, el hombre se gobierna a sí mismo. Cuando el hombre se subordina al espíritu divino, no puede ser gobernado por el pecado o la muerte, probando así que nuestras teorías materiales respecto a las leyes de la salud no tienen valor. Si el alma peca, tiene que ser mortal. El pecado contiene los elementos de la autodestrucción. No puede sostenerse a sí mismo. Si el pecado tiene apoyo, es Dios quien tiene que apoyarlo. Y eso es imposible, puesto que la verdad no puede apoyar al error. El alma es el principio divino del hombre y jamás peca. De ahí la inmortalidad del alma. En la ciencia aprendemos que el sentido material y no el alma es lo que peca. Y se hallará que es el sentido del pecado lo que se pierde y no un alma pecadora. Estad conscientes por un solo momento de que la vida y la inteligencia son puramente espirituales, que no están en la materia ni proceden de ella y el cuerpo no proferirá entonces ninguna queja. Si estáis sufriendo a causa de una creencia en la enfermedad, os encontraréis bien repentinamente. El pesar se convierte en gozo cuando el cuerpo está gobernado por la vida, por la verdad y por el amor espirituales. De ahí la esperanza que nos da la promesa de Jesús. El que en mí cree las obras que yo hago él las hará también porque yo voy al Padre, porque el ego está ausente del cuerpo y presente con la verdad y el amor. Amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, ese mandato incluye mucho hasta la renuncia a toda sensación, afecto y culto meramente materiales. Ese es el dorado del cristianismo. Incluye la ciencia de la vida y reconoce sólo el dominio divino del espíritu en el cual el alma nos gobierna y los sentidos materiales y la voluntad humana no tienen cabida. Enteramente separada de la creencia y del sueño de la existencia material está la vida divina que revela la comprensión espiritual y la conciencia del señorío que el hombre tiene sobre toda la tierra. Esa comprensión echa fuera el error y sana a los enfermos y con ella podéis hablar como quien tiene autoridad. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eby. La oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga atención y 12 2 2 2 2 3 3